Esperamos que esta sea tu última fotografía como Mete. Este miércoles, en Identidad Ocunda... ¿Estás involucrado en la muerte del hermano de Mete? ¿De quién es el afortunado? ¿Lo conozco? Mete de Mirkan. Tu madre quiere visitar la casa donde vivía tu hermano. El chofer me llevará. ¿Sedá se propuso seducirlo? ¡Este no te amaba, Nisán! ¡Pero yo! Identidad Ocunda, este miércoles a las 8 por Telemundo... Ella también dijo la palabra llave. ¡Suscríbete al canal!